Música Hey hola a todos, bellos y bellas Y bienvenidos a este nuevo top Top 5 bugs En niveles de geometrías Hay muchísimos bugs en este juego Pero se han ido parcheando durante la versión 1.9 Para eso han salido la 1.93, 1.92 y 1.91 Que bueno, han ido parcheando diferentes bugs Pero yo os voy a traer los 5 que aún son posibles Hay algunos incluso más chulos que estos Por ejemplo Hayden Rodentheory Everything El primero Y la verdad es que hay algunos bugs que también son muy extensos Y que te pueden llegar a crecer el juego incluso Pero esos han sido parcheados Así que os voy a enseñaros que ahora mismo si estás en tu casa Puedes probarlos Bueno, hay uno que solamente lo puedes hacer en móvil Porque es un bug de móvil, ¿vale? Pero bueno, aquí vais a tener La demostración Porque yo he hecho todos los bugs Los he grabado todos Menos uno de ellos que como no lo puedo grabar en móvil Pues he tenido que coger un vídeo de Biprim, ¿vale? En su canal en la descripción Así que bueno, espero que os guste este vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Comenzamos con el quinto bug en este top Este bug se procede en el nivel de clapstep Simplemente cuando entras en el nivel mantienes pulsado Y saltas una especie de pincho Como si no te hiciera daño Así que pues este simplemente es el bug Y sabéis que se puede seguir jugando incluso después de haber saltado esto Es un bug bastante curioso Como cuarto bug Encontramos este Que se localiza en el nivel de Teori O C-Britin 2 al principio Cuando vamos con la nave A tope de velocidad Y de repente cuando pasamos en el portal No se nos reduce la velocidad A una velocidad más O sea, ya no aceleramos ¿Vale? Porque nosotros nos bajamos Como estáis viendo en la imagen Y entonces seguimos teniendo la triple velocidad Durante el ufo Lo que es una muerte instantánea Porque no da tiempo Para esquivar los objetos Es un bug que lleva desde el 1.9 Desde el primer día Desde el primer día que yo estuve pasando Meteor y Zebrin Esos bugs me salieron Así que pues aquí lo tenéis Como ya entrando en el podium Tenemos aquí a nuestro tercer bug Que es más importante de Geometry Dash Este bug se los puedo hacer en móvil Y se trata de darle a entrar En el nivel de Coming Soon ¿Vale? Le das a la ventanita esta Y de repente entras a un nivel totalmente vacío Es un bug que se descubrió hace Pues sus 3 o 4 meses Y que bueno, está ahí Es una parida Pero bueno, es un bug Y aquí encontramos el segundo bug Ya cerca del oro Encontramos este bug En el nivel de Electro Van Adventures Cuando estamos llegando a más de 3 cuartos del nivel Encontramos que con el UFO Podemos esquivar este portal Y saltarnos la nave Y además no daros la vuelta Por lo que estaríamos todo el nivel Completamente todo el nivel Sin dar la vuelta Y sería muy extraño ¿Vale? Como veis en la pantalla He dado toda la vuelta Pero como un manjeo al final Pues no me lo consigo pasar Pero bueno, tenéis que Si lo probáis vosotros Que se puede hacer fácilmente No es un bug muy jodido Podéis ver perfectamente Como todo el nivel está dado la vuelta Y aquí tenemos uno de los bugs Más chulos Y más jodidos de conseguir He tardado más de 15 minutos En conseguirlo ¿Vale? Hay que decir el golpe perfecto He hecho unos ciento y pico intentos Pero bueno Se consigue aquí Lo he hecho en práctica Porque para que veáis que es jodido Si no, no sería imposible Y este bug no lo conoce mucha gente Pero lo que se trata es En Theory of the Bricin 2 Hay en la parte en la que Hace La que para el drop Y de repente se calla todo Pues ahí se puede saltar Los portales Y puedes seguir con la nave ¿Vale? Y entonces te vas pasando Todo el nivel Con el icono en pequeñito ¿Vale? Y terminas muriendo Porque es imposible Porque ya es una parte En la que hay que saltar Con el icono normal Pero como tienes el pequeñito Pues terminas muriendo Pero bueno Ahí está Y bueno Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo De bugs Ya sé que hay algunos por ahí Por la red también Pero este es el que quería hacer yo ¿Vale? También tengo pensado Hacer un 10 cosas sobre geometridades Otra vez Un remake El día que lo subí Que ahora ya casi un año Bueno hace 10 meses Entonces Pero bueno Lo tendréis también en el canal Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y hoy en el canal Se condebé También tendréis otro vídeo Así que nada Nos vemos en la próxima ¡Adiós!